Oye, Taterete, ¿qué estás haciendo? No me interrumpas, estoy entrenando porque quiero ir al quinto congreso latinoamericano de payasos El que va a ser 23, 24, 25 de julio en Guatemala Exactamente, y va a haber roboflexa, pintacaritas, actuación y vestuario Y además, si no eres payaso, puedes ir a aprender mucho Más información, comunícate a estos teléfonos Va a estar súper réquete contra Megarchi, divertidísimo ¡Adiós! ¡Gracias!